qué tal amigos de motomundi tv el día de hoy te vengo presentar la chaqueta modelo racing 4 en su versión perforada de la marca italiana dainese una chaqueta con un claro concepto racing deportivo disponible en toda la red de tiendas y en motomundi.cl antes de comenzar con el vídeo te invito como es habitual a que te suscribas a este canal con alarma que active la campanita de las notificaciones para no perderte de ningún contenido hay muchísima variedad de material como por ejemplo vídeo review de motocicletas viajes en motocicleta y también vídeo review de productos como éste que puede ser muy útil ese que está buscando información o si deseas realizar una compra online sin equivocarte asesorándote con los mejores ya lo sabes moto multi tv suscríbete siempre con alarma el modelo racing 4 en su versión perforada si todavía no conoces esta chaqueta te invito a revisar el vídeo de la versión estándar la que no tiene micro perforaciones ya disponible en este canal desde hace un tiempo esta chaqueta mantiene el mismo concepto sin embargo la diferencia va a ser básicamente que esta es la versión perforada puedes ver acá las múltiples micro perforaciones que vas a encontrar tanto en su zona frontal como también en la zona posterior y esto para hacer una chaqueta ideal para clima cálido o época de primavera verano por mucho cuero que sea hablando de este cuero este cuero destaca por ser cuero de corte tutú que es una tecnología una elaboración del cuero que se ha trabajado específicamente para ofrecer máxima resistencia tanto al desgarro como también al roce y a los cortes por supuesto que también a la abrasión esta chaqueta siendo ya de cuero ofrece muy buena protección complementando con esto protectores removibles en la zona del hombro y en la zona del codo protectores removibles nivel 1 en la parte posterior vamos a encontrar un bolsillo pensado para albergar un protector de espalda que uno o que dos y en la parte delantera también vamos a encontrar bolsillos uno a cada lado pensados para albergar protectores de pecho los cuales al igual que el protector de espalda se venden por separado y a su vez vamos a ver acá en la zona del hombro este plástico inyectado que aloja alberga una placa de aluminio la cual es reemplazable y este slider o esterilizador viene muy bien para este tipo de chaquetas deportivas porque va a prevenir de que al momento de sufrir un accidente el piloto pueda trabarse o pueda sufrir un daño mayor al momento de deslizarse por el asfalto o sobre la carretera hablando de la capacidad de carga bueno esta chaqueta como buena chaqueta de corte deportiva no tiene tan buena capacidad de carga si lo compara una chaqueta de tipo touring sin embargo cumple con lo justo me refiero con ello a dos bolsillos en la cara frontal uno a cada lado de corte vertical sumado a los bolsillos que vas a encontrar en su cara interna hablando de la comodidad y el ajuste esta chaqueta se percibe como una chaqueta bastante cómoda y eso en gran parte es gracias a las tecnologías micro elasticadas que puedes encontrar tanto acá en la conexión en la zona del torso con el brazo y también la zona de la espalda esto va a ofrecer una muy buena libertad de movimiento lo mismo que nos va a venir muy bien ya te lo dije son todas las micro perforaciones que vas a encontrar en la chaqueta para brindar un máximo confort térmico complementando con la seguridad vamos a encontrar seguridad pasiva por medio de reflectantes ubicados acá en la zona del hombro y en la zona posterior esto una vez que se aplica luz directa nos van a ser visibles al momento de circular de noche hablando del ajuste vamos a encontrar ajustes en la zona del puño por medio de un pequeño velcro acompañado de un cierre en la zona de la cadera vamos a encontrar una correa ajustable en dos posiciones por medio de botones a presión y el resto de la chaqueta bueno se ciñe gracias a el material elasticado que va a copiar la forma del cuerpo del piloto antes de abrir la chaqueta y compartir en las características internas destacó este pequeño trazo de microfibra ubicado con la zona del cuello el cual viene muy bien para dar un tacto suave entre el material de cuero y la piel del piloto abrimos la chaqueta lo primero que vamos a encontrar va a ser este forro de malla un único forro de malla ya que esta chaqueta no posee ni membrana impermeable ni tampoco ninguna prenda térmica y está esta malla que no se puede remover posee tecnología nano film una tecnología que destaca por ser muy suave al tacto y que disipa muy bien la temperatura que regula la temperatura del cuerpo de muy buena manera además esta tecnología nano film cuenta con iones de plata que son los encargados de evitar la proliferación de bacterias que puedan provocar mal olor producto del uso reiterado de la chaqueta y como te dije anteriormente vamos a encontrar acá los bolsillos uno cada lado bolsillos que nos viene muy bien para aumentar la capacidad de carga de esta chaqueta eso sí ojo con lo que vas a albergar en estos bolsillos puesto que es una chaqueta que ya queda bastante diseñida el cuerpo evita obviamente llevar llaves o algún objeto que pueda producir incomodidad o incluso poner en riesgo la seguridad del piloto y por acá abajo en la zona inferior vamos a encontrar un práctico cierre pensado para conectar la chaqueta con un pantalón de la misma marca o incluso de otra marca siempre y cuando el cierre pueda coincidir esto para mantener la prenda siempre en su lugar y evitar que se pueda subir la chaqueta ya sea al momento de sufrir un accidente o incluso para poder recordarnos de las bajas temperaturas certificación se conforme y european que garantizan de que esta chaqueta ha sido desarrollada bajo los estándares técnicos para motociclismo cumple con todas las de la ley recuerda nombre racing 4 la cuarta versión de este modelo de chaqueta de la marca italiana dainese esta vez en su versión perforada donde lo encuentras en toda la red de tiendas motomundio a lo largo de chile a través de la página www.motomundi.cl en donde además de ver el precio vas a poder revisar su disponibilidad y por supuesto que es variedad de colores sin más me despido mi nombre es Javier Valenzuela te doy la ruta a tu próximo review un saludo y Gracias por ver el video.